El objetivo acá es superar esas limitaciones que hemos tenido en los últimos tres años, ver cómo hacer para conseguir las instancias pertinentes, para saldar todas estas necesidades que están ahí pendientes, para que eso se convierta nuevamente en ese recurso de investigación que lo ha sido desde 1983, en la cual la Universidad de Costa Rica tiene la administración de esta importante reserva biológica.